¡Hola! ¿Cómo andan? No sabía que estaban ahí, a pesar de que yo puse a grabar la cámara. ¿Todo bien? La semana pasada, cuando anunciaron un nuevo confinamiento y que iba a durar nueve días, me pareció copado decir, bueno, voy a estar nueve días streameando en otra plataforma que no es esta, que es Twitch, en la cual todavía me estoy acostumbrando. Y estos nueve días me parecieron como un entrenamiento de terminar de descifrar cómo funciona esa plataforma, porque cada plataforma es distinta. Fueron nueve días de corrido, va, ocho. Hoy es para mí el día final de stream y es sábado. Ustedes creo que están viendo esto el domingo, si todo salió bien. ¡No! Y como hoy es el último día para completar esos nueve días, me pareció copado hacer algo especial y llevar un lemon pie. Como cuando alguien va a una fiesta y dice, oh, yo llevo los chisitos, yo llevo esto otro. Bueno, yo hoy a stream voy a llevar un lemon pie, hecho por mí. Y me pareció copado grabar acá. Esta intro la hago para decirle gracias por el reconocimiento, la buena onda, los likes, los comentarios que están dejando en los videos, porque notarán que estoy probando algunas cositas nuevas. Fuego para ver, ¿no? Para encontrarle la vuelta hasta que pueda volver a salir a grabar a la calle, cuando pueda salir a volver a viajar, lo que sea. Gracias. Gracias. Hoy, basándome en esta receta que se llama, ¿cómo hacer lemon pie? Receta fácil de masa de tartas relleno de limón y merengue de Miel House. Le voy a poner me gusta. Gracias, Miel House. Hoy voy a hacer un lemon pie. Mi primer lemon pie. ¿Eh? Mirá vos. Un lemon pie. ¿Quién te hubiera dicho, Rami, el año pasado? No podías hacer unos fiedos con manteca y ahora un lemon pie. Antes de arrancar, tengo que aclarar que esa taza la compré en el supermercado Bea hace como un año. No sé si todavía la siguen vendiendo. Siempre que aparece, me preguntan. Ahí lo respondo. Para la base de la tarta, tenemos que usar 125 gramos de manteca, que es como una barrita y un poquito más. Un huevo. 100 gramos de azúcar, que sería media taza. Y 250 gramos de harina, que serían más o menos dos tazas. La manteca tiene que estar corte pomada, que es como dejarla un ratito afuera de la heladera, porque a la hora de batirla se complica. Como podrán ver, que ya me empecé a frustrar, porque se me empezaba a hacer complicado. Es muy difícil lidiar con esta frustración de, se me usa y me pega todo, pero de última lo vas sacando con una espatulita. Ahí, agregarle un huevo. Cuando le agregás el huevo, se va haciendo un poquito más fácil. ¡Uff! Menos mal, yo me estaba poniendo del orto. Ahora sí, ahora sí. Master Chef. Bueno, tampoco la voluntad es. Una vez que está más o menos en esta textura, le agregamos la mitad de la harina, y después una vez que la mezclamos bien, le tiramos la otra mitad, como para que se mezcle todo bien. Me estaba olvidando de la esencia de vainilla. ¡Mita madre! Y también me estaba olvidando de una cucharita de polo para hornear. Y una vez que le pusiste la harina, es más recomendable ir mezclándolo con una espátula. Pero Rami, vos estás amasando con las manos. Sí, porque soy un inexperto, pero ahí le agregué temperatura con mi mano a esa masa, y se me pegoteó toda la mesada también. ¿Por qué? Porque soy bastante boludo. ¡Mita madre! Por suerte, como soy una persona precavida, ahora también tengo papel manteca. ¿Qué es lo que hay que usar para este tipo de masas? Y una vez que está más o menos estirada, la metemos un ratito en la heladera. Ahora viene la parte más complicada, al menos para mí, que es separar la clara de las yemas. No sé por qué intenté hacer esto con una botellita de plástico, y no es solo el único error que voy a cometer acá, porque son varios. Había visto en TikTok hace poco una persona ensuciándose las manos con ajo como para poder agarrar la yema y que se despegue y no se rompa en sus dedos. Adivinen si me salió o no me salió. Esto me pasa por creer en TikTok. Contra todo pronóstico, pude separar bien las claras de las yemas, con el mecanismo más antiguo, que es el que usaron nuestros padres toda la vida. ¡Ahí está! Una vez separadas las seis claras, le agregamos el azúcar. Y atrás de eso le agregamos 65 gramos de maicena, que es más o menos media taza. Y al igual que con la harina, ponemos media taza de leche fría, lo mezclamos y después agregamos la otra media taza. Ahora agregarle lo que le da el nombre y el sabor. La ralladura de un limón entera. Rallarle toda la superficie del limón. Les agradecería que no hablen ni juzguen la hegemonía de mi rallador, que está bastante hecho en mierda. Una vez que le agregamos el limón, lo pasamos a la hornalla con el fuego en mínimo. Hay que tener mucho cuidado porque se pega muy, muy fácil. Yo sé que parece que nunca va a cambiar la textura, pero al toque, en unos minutitos, se va poniendo bastante más cremoso. En ese momento le agregamos un pedacito de 25 gramos de manteca. Una vez que lo dejas enfriar un ratito, va agarrando esta textura y lo tapas con algo arriba como para que no se haga costra y de ahí a la heladera. Después de que la masa estuvo un buen rato en la heladera, con una botella de mi vino favorito, pero vacía, me puse a estirarla un poquito para que llegue a cubrir en su totalidad el molde para tarta que tengo yo. Que igual después no me sirvió de mucho porque no copió la forma. Se terminó haciendo una base más bien sin bordes. Como vi que iba a estar medio complicado sacarle el papel, la metí así como estaba a la heladera un buen rato más. Se va a hacer la heladera, ¿sabés qué? Y después de eso sí, le saqué el papel y se fue al horno previamente con un tenedor pinchándole un poquito a la superficie como para que no se infle. Una vez que la base ya estaba hecha me tiré a hacer el merengue que acá es donde empezó a salir todo mal. No exactamente acá porque, bueno, nada, poner los ingredientes, ¿qué puede salir mal? 6 claras de huevo, azúcar y una cucharadita de jugo de limón. El problema fue cuando lo llevé a Baño María con un recipiente que no estaba apto para Baño María. Bueno, era de esperarse, ¿no? Pero no me rendí acá. Por suerte tenía un mercado cerca, fui, compré más huevos, hice la mezcla de nuevo e inclusive me compré un cosito que sea apto Baño María de aluminio, listo. Ahora, ¿qué puede salir mal? Opción A, no llegaron a cocinarse bien las claras y se pudrió la mezcla. Opción B, la batidora de mano que tiene Ramita no tenía la suficiente potencia como para estar más de 10 minutos batiendo un merengue. Si eligieron B, están en lo correcto. Creo que estuve como 10 minutos más batiendo con la mano, después subí y a un vecino de arriba le pedí que me preste una batidora que también era con una poca fuerza como la mía. Así que decidí ponerlo en la heladera, ese merengue, para que de alguna manera, no sé, tome frío y se compacte un poco, pero adivinen qué, no sirve tampoco, no sirve porque después cuando lo vas a servir y toma temperatura ambiente, se derrite todo y pasa esto. El resto de la receta salió perfecta porque la masa estaba suavecita, el relleno o la parte del medio, que es la que tiene el gusto fuerte al limón, también estaba buenísima, pero el merengue no salió, se lo tiré por encima y de todas maneras lo comí en stream y esto fue mi reacción, que estaba bastante rico, no estaba presentable, pero zafado. Si muestras en el compay que dices, te sentís mejor. Entrale, le entro, googlea salmonella, no boludo, yo lo cociné, la parte del merengue, hay una parte en la que se cocina, no pasa una crema, ahí está. Además se congeló esto, para mí que ya me pasé de boludo. Salud. Le sentí como gusto a morron, porque tengo un morron sueldo en el freezer y medio asco. Pero el sabor está perfecto, el tema es que está congelado esto. Rico está, el tema es que no está presentable. Está delicioso. Fue muy muy complicado hacer la masa que va abajo, pero el resto... Va, ya vemos cómo salió el resto. Quiero decir, el momento de hacer la masa es una masa muy fría, o no es como... Se te desarma toda. Lo vieron recién en el video, lo que lo ven editado y lo que está en el stream, bueno, lo verán mañana. O pasado. El que dice yo parecía vómito, pero estaba abonado. Es que queda rico, el problema es el... Esa maldita crema, que algún día la haré. Lo que pasa es que no tenía la batidora que va... Está ricaso, mal. Igual, si no estaba rico con la cantidad de huevos que tiene esto, tiene cinco claras, eso es seis huevos, seis yemas por un lado, seis claras por el otro. Y un montón de azúcar, tiene como 600 gramos de azúcar. Está valenoso, mal, y encima está de freezer. Cuando algo sale del freezer, uff, bueno, la masa está... Estaba re suavecita dentro del freezer, se los prometo. Yo preparé esta torta para agradecerles estos nueve días que me acompañaron. Y nada, que la gente que no me ve en Twitch me siga, que este es mi Twitch. Vamos a ver un par de días por semana, seguro me están streameando. Qué rico. Hasta ahí, no puedo más. Y así fue como me quité hacer el MasterChef cocinando algo que está más allá de mi alcance, pero me divertí haciéndolo y el video quedó divertido. Les agradecería que me digan en los comentarios qué otra cosa querrían que cocine, que pruebo a ver si puedo o no y que se suscriban al canal. Nada más. Nos vemos la próxima.